Es que me cago en tirar de cómo están tus portales, estoy en el mundo del miedo en Minecraft. Ahí está el portal, ¿qué hice? Voy a ver dentro. Hola, ¿qué tal? ¡Qué río más bonito tienes, eh! ¡Caray! Ya ves, las monjas, que son de puta madre, la quiero más. Vamos a ver, ¿qué? Venga, que no compro. Veinte euros. Qué triste, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Es más suave. Ustedes con unir, va, va. ¡Cincuenta euros! ¿No te he dicho que no lo vendo? Anda, déjame en paz. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! Vale chicos, el mundo teletransportado al mundo nuevo, que sería otro mundo, voy a transportar a otro mundo.